Vamos a hablar en este caso en Esportia con Carlos Franco, arquero de Belgrano de Córdoba, que fue noticia en las últimas horas producto de un hecho extra futbolístico y que tampoco tiene que ver con las cuestiones que estamos viviendo de coronavirus y demás. Carlos, gracias por atendernos. Imagino que será un momento difícil para vos como futbolista, como deportista de alto rendimiento, teniendo en cuenta lo que te ha pasado en las últimas horas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ahí en el estudio? Exactamente, acá saliendo a aclarar los malentendidos, así que nada, un poco triste por todo, porque bueno, tenemos una familia detrás, pero fuerte porque se vienen cosas grandes, ¿no? Bueno, acá la noticia, obviamente, que hemos leído, que hemos escuchado y visto, habla de que hace un par de días un móvil policial, en este caso vos estando en tu auto particular, te encontraron con algunos gramos de cocaína. En este caso no te detuvieron porque daba el peso, en este caso en gramos, para el consumo personal que no está penalizado con la detención. ¿Esto es así? ¿Querés aclarar algo de lo que ha surgido como noticia? Claro, en realidad a mí por la detención que tuve fueron por romper el protocolo de aislamiento preventivo, que eso está penado, y de lo cual tengo los comprobantes y los tickets de que fui a comprar un medicamento para mi hijo, después todo el resto, la verdad, desconozco, porque bueno, cuando supuestamente me habían involucrado en eso, yo estaba abajo del auto, porque ellos decidieron pedirme toda la documentación necesaria para proceder a la detención, ¿no? Claro. Yo les expliqué que no tenía el permiso para circular, pero tenía los tickets en el home banking de las compras que hice, ¿no? De cual saqué dinero del cajero y también compré el medicamento. Pero bueno, después todo el resto no puedo justificar porque no son reales y por eso mismo decidí hablar con mi representante para que se haga cargo de la situación. Claro, imagino que más allá de tu representante tendrás representantes legales, en este caso interviniendo en la situación. Lo que infiero de lo que estás diciendo es que alegás que lo que encontraron en tu auto te lo pusieron o que no tiene que ver con tu propiedad y que no pudiste ver en el momento en el que entiendo que la fuerza policial registraba tu auto esa situación. Claro, exactamente. Es todo muy confuso porque cuando a mí me acusan de eso yo estaba abajo del auto y no estaba observando de lo que ellos estaban haciendo. Cuando proceden a esto yo paso a mostrar todos los documentos del auto, mostrar mi carnet de conducir y me puse a disposición de la justicia para hacer los siguientes procedimientos, tanto desde la alcoholemia como el dopaje necesario. De lo cual yo di todo negativo y estaba tranquilo porque sabía de que cualquier cosa que encuentren fuera de lo normal en mi auto no era mío. Y el club, en este caso, Carlos, hemos visto un escueto comunicado de Belgrano de Córdoba naturalmente dejando que la justicia primero se expida para tomar una determinación. ¿Te han apoyado? ¿Sentís el apoyo del club? ¿Cómo está manejando Belgrano todo este tema? Que no debe ser nada cómodo también, obviamente. Claro, exactamente. Es una situación incómoda para todos. También para mi imagen, porque esto no es la realidad. Yo soy un chico que siempre ha trabajado para crecer individualmente y creo que no es algo bueno, no solamente para mí, sino para toda mi familia, porque detrás de todo esto hay una familia que lo respalda y tiene la necesidad de que yo salga a hablar y aclare la situación. Por respecto a Belgrano, ellos tuvimos comunicación constante, me dieron todo el apoyo necesario de lo que yo necesite y, como te digo, la causa por la cual se me acredita a mí es por romper el protocolo de aislamiento preventivo. Que las policías en esa instancia hizo bien, yo lo entendí y cuando firmé las actas necesarias fue por lo siguiente. Así que todo el resto yo no puedo alegar quién lo dijo o de dónde salió porque es algo que desconozco y es algo que lo dejé en manos de la justicia, por el cual el abogado y el representante se comunicaron hace unos días conmigo que me quede tranquilo de que todo eso es algo mediático malo y que lastimosamente me has jugado en contra porque no es algo bueno que te acusen de eso. Claro tu descargo. Carlos, la última que te hago. Y en el momento que sos detenido por el control policial, en este caso, violando el aislamiento y te encontrás con esa situación, que naturalmente, de acuerdo a lo que estás diciendo, vos entendés que no tiene que ver con vos y sí con los policías que te controlaron. ¿Cómo fue tu reacción? ¿Cómo fue que te dejaron ir? ¿Cómo fue que llegaste a tu casa teniendo en cuenta que por ahí se te podía venir una acusación un poco más grave? Claro, claro, todo empieza porque la realidad que, mirá, yo vivo en pleno centro de Córdoba, no tengo la necesidad de salir mucho, de usar mucho el auto y como era en altas horas de la noche, era a las 3 de la mañana, la realidad es que cuando yo salgo de Córdoba salgo un poco desesperado porque la realidad fue de que a las 3 de la mañana mi nene estaba enfermo y levantó un poco de fiebre, entonces lo primero que tiene que hacer es agarrar la billetera y ir en busca de alguna farmacia de 24 horas, ¿no? La cuestión es que cuando yo paso de General Paz a Nueva Córdoba hay un puente, hay dos puentes, uno es mano y el otro vuelve. Y cuando yo vuelvo, vengo en contramano, que yo la verdad que venía tranquilamente porque no tenía ninguna, o sea, ninguna, no sabía de que era contramano, pensé que estaba haciendo bien las cosas y el policía lo que atiene a primero es que me dice, acabás de pasar por acá, me dice, lo primero que me dice el policía me dice, ¿estás borracho? Me dice, yo le digo, disculpe, le digo, no sabía que estaba en contramano, pensé que era doble mano y el policía le daña como que yo estaba, que no estaba en mis cabales y fue por eso que bajé del auto. Yo en todo momento accedí a que me hagan todo el protocolo porque yo sabía que estaba haciendo bien las cosas con respecto a lo moral y no sabía de que estaba en contramano, esa es la realidad. Carlos, gracias, aclaración y descargo realizado aquí en Esportia, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias y gracias por darme la posibilidad de limpiar un poco mi imagen de que la verdad no era lo que salió en todas las redes y nada, te mando un abrazo grande y muchísimas gracias por todo, un abrazo. Carlos Franco, arquero de Belgrano de Córdoba, explicando la situación policial y la situación...